En Agrointec sabemos de la necesidad de incorporar al sector de las semillas innovaciones que incrementen su competitividad y garanticen una mejora, tanto a nivel de automatización como de trazabilidad de todos sus procesos. Por este motivo hemos lanzado SeedMatch, una línea de equipos para el procesado de la semilla que engloba una amplia variedad de soluciones adaptadas a las necesidades tanto de las pymes especializadas como de las grandes multinacionales del sector. Hablamos de un equipo capaz de realizar grandes volúmenes de envasado de semillas de una manera rápida, automática y muy precisa. La tecnología de conteo junto al sistema automatizado de envasado incorporado permite empacar semillas de todo tipo llegando a velocidades de hasta 20 sobres por minuto con una precisión superior al 99,99%. La línea de equipos SeedMatch no solo está pensada para el manipulado de semillas y granos, también sirve para el envasado de otros productos a granel, como frutos secos, deshidratados y otros alimentos procesados. Todo ello en distintos formatos y tamaños de envases. SeedMatch HSV, una máquina 100% española para conteo y envasado automático de semillas con tecnología de visión artificial.